La Semana Santa son siete días para pensar en el dolor, la pasión y el enorme amor de Jesús, para sentirnos orgullosos de ser cristianos y para comprender. Semana Santa es tiempo de reflexionar, de analizar lo que de verdad tenemos, lo que hemos deseado, lo que realmente necesitamos y agradecer por lo entregado. La Semana Santa es momento para reflexionar y meditar sobre lo vivido, recordar lo que hemos logrado y a quien hemos ayudado. Es tiempo para agradecer a Dios por nosotros y nuestra familia. También para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños y orar para que Él nos dé la salud y fuerza, para poder lograrlos. La Semana Santa para muchos es simplemente la muerte de un gran hombre. Para los que creemos en Jesús, además de recordar la tragedia de su muerte, celebramos especialmente el significado de su resurrección para nuestras vidas. La Semana Santa es tiempo para compartir y reflexionar, pero sobre todo tiempo para agradecer el gran amor de Jesús, al dar su vida por la de nosotros y para demostrar con amor y cariño que Él no murió en vano. Semana Santa es esperanza. La esperanza que se puede ver en las alas de una mariposa, cuando el gris del invierno se llena de vida, con la primavera que comienza. Si te gusta este video, demuéstralo dando un enorme me gusta y comentando. Te invito a suscribirte para más frases de fe.